Tomamos contacto con el alcalde del distrito cusqueño de Pichari, en el Braem, porque está en Lima, promoviendo en el Congreso la realización de un festival internacional consagrado a la hoja de coca, que tendrá lugar entre el 2 y el 9 de agosto en su localidad. Alcalde Máximo Orejón, muy buenos días y bienvenido a RPP. Máximo Orejón Cabezas, alcalde de la Universidad de Pichari, a todos ustedes de la población peruana, nuestro Perú profundo, y al mismo tiempo al Braem. Desde aquí hago extensión, mi saludo cordial, mi gratitud a todos ustedes. Muy buenos días, señor periodista. Muchas gracias, alcalde. Todas las tardes yo tomo mi té de coca para tener energía y poder trabajar con vitalidad. Cuéntenos, por favor, qué es lo que han previsto en este festival internacional y qué otros países estarán representados ahí para promover el uso tradicional de la hoja de coca. Así es, hermano periodista, desde aquí quiero hacer extensivo mi salud y al mismo tiempo la invitación a toda la población peruana, a toda la población husqueña, ayacuchana, amazónica. Efectivamente, nosotros estamos festejando, vamos a festejar el 27 onomástico en este distrito que está al servicio y al salud de la población. Y al mismo tiempo, el 17, séptimo aniversario del Festival Internacional de la Hoja de Coca, en conmemoración y devaloración y perennizar justamente esta sagrada milenaria hoja de coca que es cultural ancestral, que viene, que se practica desde mucho más antes de la actualidad, básicamente, que sirve básicamente en el chaccheo, donde el agricultor, el hombre andino, agricultor, amazónico, lo utiliza en el chaccheo para trabajar, labrar la tierra y así hacer producir realmente los diferentes productos que hoy por hoy lo consumimos aquí en el mercado criol, en el mundo andino, criol, amazónico. Así es, pero además... Yo creo que el hombre siempre lo practica, lo practica en el chaccheo, yo también lo chaccho. Y al mismo tiempo la coca básicamente sirve pues como elemento medicinal, por ejemplo, para el olor de la vacina. Alcalde, además de lo que usted nos ha mencionado, el hecho de chacchar coca para tener esta energía, o el mate de coca que se toma todas las tardes, Fernando, también se han producido en los últimos tiempos otro tipo de productos, como caramelos, dulces, harina de coca, es decir, una serie de productos que hasta se exportan. ¿Cuántas familias se ven beneficiadas con esta producción? Mira, muchísimas familias hoy por hoy realmente ya sacan derivados de harina, ya sacan realmente jarabes, ya sacan licores, harina, pan y otros. Yo creo que a nivel del Brasil tenemos pues una gran cantidad más de 60.000, 70.000 habitantes, familias que practican o realmente lo cultivan, y todos realmente lo utilizan este producto. ¿No? Entonces yo creo que es un aspecto fundamental que nosotros tenemos que debater por ese lado, no por el otro lado que es lo que es ilegal. Claro, claro que sí. Por eso... No, no, no. Nosotros en esa parte sí estamos totalmente en acuerdo, sino en desacuerdo. Por eso es que se hace la invitación del 2 al 9 de agosto para que acudan al Coca Raimi 2022 en Pichari, y ahí será el escenario para este festival internacional de la tradicional hoja de coca, que sustenta la economía de muchas familias, pero como usted bien ha dicho, alcalde Orejón, por el buen camino. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta invitación. Son las 9 y 56.